Siete en la mañana, ella no despierte La mesa está servida, pero ella no contesta Siete en la mañana, su madre está en la puerta Las sombras otra vez, lento le despierten Quiere gritar, quiere llorar Si hasta que a tu vez, a tu vez, nadie le despierte Quiere llorar, quiere gritar, quiere llorar Temprano en la mañana, trata de olvidarse De todos los fantasmas, que no desaparecen Tanto que dolió, que nada se quedó Solo cicatrices, que no desaparecen Quiere gritar, quiere llorar Quiere gritar, quiere llorar Si hasta que a tu vez, a tu vez, nadie le despierte Quiere llorar, quiere gritar, quiere llorar Quiere gritar, quiere llorar Se está quieta, no más, no más Y nadie la despierte de llorar Quiere gritar, quiere llorar Quiere gritar, quiere llorar